Con el aumento de tarifas comenzamos a controlar un poco más el consumo y en este caso el consumo eléctrico porque el ENRE puso a disposición una calculadora, digo bien, que nos va a permitir saber cuánto gasta cada electrodoméstico y también nos da algunos consejos, algunos tips para poder ahorrar un poquito de electricidad. ¿Vemos el informe? Especialmente ahora en el invierno, yo diría que la primera recomendación es cuidar la calefacción. Y es el consumo más grande que tenemos generalmente en una casa, casi el 50% en general del consumo de un hogar. Por lo tanto, una primera recomendación es evitar que el calor se escape de la casa. ¿Cómo hacemos? Y ahí la recomendación es colocar buenos burletes en las ventanas, en las puertas, sobre todo las puertas y ventanas que dan al exterior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos con los burletes. Si ponemos buenos burletes es muy probable que necesitemos mucho menos calefacción. Esa sería la primera recomendación. Luego, moderar los tiempos de uso de los calefactores. Desde ya no calefaccionar un ambiente que no estamos usando, el sol que entra por las ventanas ya es suficiente para calefaccionar. Entonces, ahí sería un buen ahorro de consumo, cuidando las infiltraciones de aire. Si podemos poner el termostato del aire acondicionado o de la estufa que tenemos a 18 grados, vamos a ahorrar mucha energía. Dos grados que aumentemos la temperatura, estamos aumentando un 50% el consumo. ¿Hay maneras de reemplazarlo? ¿Usted ha encontrado algún truco para reemplazar el doble vidrio hermético? Son muy costosos. En ese sentido, usando el plástico de burbuja, ese que se usa para envolver, generalmente uno va a notar que tiene una parte lisa y otra parte con la burbuja. Entonces, si en la parte lisa simplemente con una esponjita con agua simplemente lo humedecemos, lo apoyamos sobre el vidrio, ya se adhiere. Cortamos del tamaño de la ventana y eso va a funcionar como un doble vidrio y va a ser muy efectivo. Usar un aire acondicionado frío o calor, especialmente los que vienen con Inverte y siempre fijarse en la etiqueta que sea A o A++, son una muy buena opción.